¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.786 del 3 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por gana. ¡Super chance! El juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 7, 3, 6, 8. Y eso, repito, el número ganador es el 7, 3, 6, 8. ¡Felicitaciones a los ganadores! Juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!